Digo monopatín, los chicos dirán, ¿qué será monopatín? Bueno, a ver, estoy en contacto con la concejal Sonia Lengua. ¿Cómo estás, Sonia? Buen día. Hola, Ricardo. Hola, Marga. Buen día para todos. Un saludo para toda la audiencia. ¿Cómo lo ha tratado la tormenta ayer? Bien, bien, bien. Estamos todos bastante un poco húmedos. Pasados por agua. Sí, sí. 130 milímetros, ¿no? Realmente... Son lluvias que habrá que acostumbrarse, dice. No, la verdad que no. Y bueno, la provincia viene sufriendo esta situación. Nos viene tratando mal el sistema meteorológico, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, con algunas cuestiones, pero yo justamente ayer estaba reunida con gente de una localidad, que es Iriazábal, y la situación que están pasando, a decir, Ricardo, es terrible, terrible lo que está pasando, que no se veía desde hace muchos años, ¿eh? Están totalmente inundados. Totalmente inundados. Una localidad de 1.300 habitantes y tiene 800, 900 vacados. No, no, no. Y además creo que están en una etapa fundacional porque están pensando a ver qué es lo que hace, si siguen adelante en ese mismo lugar, porque saben que se van a volver a inundar cada vez que haya precipitaciones de esta carrera. Claro, se está hablando de una zona muy baja, que era como la antigua laguna en ese lugar. Sí, bueno, y acá, sorteando todos los escollos y los problemas que se van presentando, ¿no es cierto? Soña, hablemos del mensaje del Intendente, porque, bueno, la primera parte es una etapa revisionista donde habló de que encontró un desorden en la municipalidad y esto en clara alusión a la gestión anterior. Sí, 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 en clara la gestión anterior, lo que también inclaba este tema, que a mí me parece que debe estar medio frágil de memoria el señor Intendente Municipal, porque cuando hablamos de gestión anterior no hablamos de periodos cortos. Él hacía un revisionismo histórico con bastante tiempo atrás y quizás se olvide de que estuvo siendo concejal el señor Intendente Municipal de la Unión Vecinal en el periodo anterior al 2010, en donde si nosotros hacemos un análisis de un montón de ordenanzas en las cuales intervino directamente argumentando el señor Intendente Municipal y en un montón de decisiones el actual Intendente Municipal estaba representando al partido del cual él en este momento ha hecho un revisionismo realizando un montón de críticas. Quizás se olvide, vamos a ver si se lo vamos a hacer recordar al señor Intendente ese tema, que formó parte de este gobierno del cual obviamente pretendía seguir estando. Se ve que no ha encontrado, digamos, sus aspiraciones políticas en el cauce de la Unión Vecinal, por eso ha buscado otra fuerza política, pero si no seguramente su aspiración hubiera sido estar representando como candidato a Intendente de la Unión Vecinal en las pasadas elecciones. De todas maneras, no sé si compartís conmigo el hecho de que la gente quiere que se empiece a hablar de gestión de acá hacia adelante, o sea, si la etapa del revisionismo está y si el Intendente tiene algo que decir, evidentemente que lo diga ante la justicia y que sea esta última la quien dirima las cuestiones que puedan quedar pendientes. Por supuesto, haciendo un análisis discursivo y vos también coincidirás o no conmigo, pero cuando uno empieza con un aspecto totalmente negativo y escudándose en qué es lo que encontrás, ya te malpredispone para escuchar el resto, sobre todo para aquellos que no son ni del PRO ni que son de la Unión Vecinal, ¿no es cierto? En donde vos decís, bueno, a ver, qué es lo que voy a escuchar, qué es lo que va a hacer si realmente va a concretar en verdaderas acciones y pautas de gobierno aquello que se prometió en campaña electoral. Y yo ahí encontré un montón de incoherencias haciendo un análisis a prima fase. Primero y principal, temas como, por ejemplo, muy caro a todo lo que es una gestión municipal y que se utiliza mucho como caballito de batalla en la campaña electoral, que es el tema de viviendas. No, nombró la parada de viviendas, hizo un revisionismo del tema del promovio, por ejemplo, pero no dijo qué es lo que va a hacer la actual administración municipal con el tema de viviendas. Y si mal no recuerdo, en la campaña electoral el intendente hablaba de una cantidad importante de viviendas. Doscientas viviendas hablaba. Exactamente. Bueno, no encontramos ni una, ni dos, ni tres, ni doscientas, por lo menos en este año. Se habló de, para mí, tres virtudes fundamentales, porque por ahí uno pronuncia las palabras y quizás no sabe cuál es el verdadero contenido. Bueno, yo sí sé y tengo bien en claro qué significa la prudencia, qué significa la randés, qué significa la humildad y la firmeza. Si tengo que hablar de prudencia y de humildad, por ejemplo, en una representante de sus áreas, que es la asesora de entrada, la doctora Sigaudo, con los últimos acontecimientos que han salido a la luz, me parece que el manual, en esa parte, la fotocopiadera no anduvo o se borró. Porque nada de prudencia en los dichos de la doctora Sigaudo, ni absolutamente nada de humildad. La ratificación de parte del Intendente Municipal de la labor de la asesoría letrada. Por otro lado, un tema que a mí me interesa muchísimo y que me ha interesado y lo dejé de manifiesto de acuerdo a toda la labor legislativa que realicé los cuatro años pasados, que tiene que ver con el tema ambiente. No se nombró la palabra ambiente. Es más, se diluyó dentro de las áreas correspondientes qué es lo que se va a hacer con el tema ambiente. Y sabemos que este año tenemos que cumplir una ordenanza que se ha aprobado el año pasado y que para mí es paradigmática en todo lo que se vino peleando en los últimos años en la ciudad de Marcos Juárez con el tema de los agroquímicos. Pero no solamente está el tema de los agroquímicos en el ambiente, Ricardo. El ambiente, digamos, traspasa toda la situación de una ciudad. Por otro lado, se tergiversaron algunos números y eso nosotros vamos a salir concretamente a darlos a conocer porque se habló de que el municipio en el convenio con la Universidad de Villa María gastó 7.600.000 pesos y eso no es así. Eso no es así. Está totalmente tergiversado y que esta administración gastaría en dos años solamente 500.000 pesos. También está tergiversado porque si vos sumás el monto de los 12 primeros meses más el monto de los 12 segundos meses sería alrededor de 700.000. Y bueno, 200.000 pesos son 200.000 pesos. Si vamos a tirar para abajo en algunos lados, y vamos a tirar para arriba en los otros, por ahí no está tan bien. Sonia, sí, sí. A mí lo que me llamó la atención que él utilizó, por ejemplo, en la adquisición de los camiones que va a hacer a la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el verbo informar al Consejo Liberante. Ni hablar, ni hablar. Sea una constante lo que pueda ser la relación Departamento Ejecutivo-Consejo, que no creo que sea la mejor, por supuesto. Por supuesto que no, porque ahí sí que lo que no decimos o no dice el oficialismo del Consejo de Liberantes de llegar a ser una escribanía del Departamento Ejecutivo, parece que el señor Intendente hace, deshace y después informa. Si esa va a ser la relación, bueno, veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Porque está hablando de compras de determinados elementos que totalmente exceden lo que se puede hacer por compra directa. Por un lado, estamos hablando y todo lo que ha venido sucediendo con el tema de los terrenos del predio ferial, Ricardo, que ya son de público conocimiento y que una de las cuestiones que se, digamos, critican es el tema de la compra directa. Por otro lado, estamos haciendo exactamente lo mismo. Un tema interesante también y que yo acá encuentro una incoherencia total es el tema que tiene que ver con la educación. Vos sabés, Ricardo, que la educación es un tema totalmente jurisdiccional. ¿No es cierto? Que a través de la ley de la educación cada provincia maneja la educación. Pero nosotros parece que vamos a tener la injerencia del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires a través del ministro Burris que ya sabemos que ha andado por aquí por Marcos Juárez para conformar una comisión y elaborar proyectos con el tema de la deserción cero. Pero por otro lado, por otro lado, deja o echa por tierra lo que en su momento yo creo que fue un sueño del padre del actual intendente, de don Henry de la Rosa, el tema del polo educativo en la ciudad de Marcos Juárez con el tema del centro universitario y las carreras universitarias que tenemos en este momento porque realmente preocupaba que no estaba dispuesto a gastar, perdón, 120 mil pesos por mes en la carrera de agronomía y que este año le iba a dejar las puertas abiertas pero con el compromiso de que si el año que viene por ejemplo no encontramos alumnos de Marcos Juárez que dictan las cátedras u otro tipo de financiamiento la carrera se cerraría. O sea, no vamos a buscar financiamiento ni ningún otro tipo de alternativas para mantener carreras universitarias en la ciudad de Marcos Juárez. que vos ves totalmente incierto, con mucha incertidumbre el futuro del centro universitario. Lo que marca el señor intendente dio a entender eso totalmente, una incertidumbre del centro universitario y me parece que ese es un tema muy, muy importante para mantener en la ciudad de Marcos Juárez. Estamos hablando de que cada vez cuesta más que los chicos se vayan a estudiar afuera y eso lo sabemos quienes tenemos chicos que están estudiando afuera y que Marcos Juárez bien puede transformarse en un pueblo educativo como cabecera de departamento lo que habría que tratar es de buscar otro tipo de mejoras y de situaciones como mejorar el tema del transporte como ver qué se hace por ejemplo con la parte inmobiliaria dentro de la ciudad de Marcos Juárez para que haya lugares accesibles en donde los alumnos que quieren venir a estudiar acá no es cierto no tengan que pagar tanto costo. Realmente yo considero en líneas generales una expresión de deseo porque el discurso fue para criticar la gestión anterior y para manifestar lo que se va a hacer bueno tendremos que analizar en el acto de apertura del año que viene no es cierto si todo esto que está expresado como expresión de deseos se trasunta en acciones y en realidades concretas. Claro yo no sé si se va a dar la situación en la gestión actual que tal vez sea para una gestión posterior pero la municipalidad en su momento va a tener que afrontar sí o sí las consecuencias jurídicas que devienen de una anulación de contrato por la compra de los terrenos de la productiva contratos que ya están con escrituras debidamente perfeccionados y que toda la comunidad de Mar Juárez deberá afrontar un costo realmente sideral. Sí si vos te atenés a lo que dijo el señor intendente municipal de que no hubo acercamiento de las partes nosotros hemos estado en contacto con alguna de las partes y verdaderamente no hubo acercamiento de parte del intendente hacia ellos y ellos realmente no tienen ningún tipo de acercamiento en el sentido de que las cosas como están planteadas para cada una de las partes está totalmente caso cerrado bueno acá esperemos que prime la prudencia de la cual hace alarde el señor intendente para manejar todas las acciones de gobierno en cada una de las áreas que integran este nuevo organigrama que plantea el señor intendente Yo sé que por ejemplo el gobierno de Córdoba ha tenido contacto con el municipio en una situación tan conjuntural tan concreta como fue el tema de las últimas lluvias los... ¿cómo? Que fue cuando Marco Juárez se vio afectada por la tormenta creo que fue el único contacto directo que ha tenido el municipio con este gobierno provincial Claro pero vayamos a una relación normal tanto con el gobierno provincial con el gobierno nacional porque si no si esto sigue así da la sensación de que Marco Juárez va a estar atada a la suerte si Mauricio Macri es electo no presidente de la nación Un poco aislada No quiero creer y caer en eso realmente pero bueno las miradas o sea para algo tan importante Ricardo como es el tema de la educación la educación es jurisdiccional la ciudad de Buenos Aires tiene un sistema educativo la provincia de Buenos Aires tiene un sistema educativo la provincia de Córdoba tiene un sistema bastante distinto al resto cómo está primarizado el secundario cómo está secundarizado el primario nosotros tenemos por ejemplo de primero a sexto grado en la primaria y de primero a sexto año en la secundaria nada que ver con lo que se tiene en Córdoba capital y por otro lado si queremos trabajar coordinadamente con los establecimientos educacionales a mí me parece que la coordinación te tiene que venir de tu provincia en donde respondes jurisdiccionalmente y no que venga Mauricio Macri y Burris a querer implementar el sistema acá es mi opinión con respecto a esto con el tema de la educación por ejemplo y si por supuesto además la composición cualitativa de la gente de la ciudad de Buenos Aires bueno tiene otro nivel de ingresos otro poder adquisitivo acá en Marcos Juárez la extensión universitaria le dio un montón de respuesta a gente a la que le era inaccesible enviar a sus hijos a estudiar afuera o sea esto es una cuestión real y palpable ni hablar ni hablar eso realmente a mí en esa parte me pareció una inconsistencia y una incoherencia total lo reitero y realmente serio y triste para Marcos Juárez para la gente que ha trabajado muchísimo vos sabés Ricardo todo lo que se ha hecho para lograr lo que se logró en el centro universitario nosotros estuvimos en muchas oportunidades dialogando con muchas de las docentes de la gente que trabaja y del cual toda la comunidad fue partícipe sin ningún tipo de banderías políticas ni hablar ni hablar de eso porque yo creo que todos todos queremos que tengan nuestros hijos y lugar en donde ir a estudiar cuando no se los pueden mandar afuera Ricardo yo creo que en eso hay que apuntar hay que hacer todo pero todo el esfuerzo posible todo el esfuerzo posible para mantener carreras universitarias para buscar otras porque yo soy consciente también que hay ofertas educativas que se van agotando ¿por qué? porque muchos de los chicos que deciden estudiar en Marcos Juárez son los chicos que después quieren trabajar en Marcos Juárez entonces uno tiene que ir buscando de acuerdo a las necesidades del mercado ¿no es cierto? voy a decir bueno a ver ¿qué se está necesitando en este momento en Marcos Juárez para nosotros? esa necesidad resuntarla en una oferta educativa y que después nosotros volquemos a la sociedad esa profesionalización y esa mano de obra calificada es un trabajo muy importante porque acá nosotros vamos a pensar en nuestros hijos en nuestros nietos en la ciudad de Marcos Juárez pero también en las localidades vecinas nosotros sabemos la influencia que tenemos en las localidades como Roca Paira Inrivil Montegüey yo te lo digo porque estoy gestionando también un instituto de nivel terciario Ricardo y es lo que nosotros observamos día a día la necesidad imperiosa que tiene la gente de estudiar en Marcos Juárez imperiosa porque nosotros recibimos aquellos chicos que no tuvieron en ningún momento la oportunidad de irse afuera y también aquellos grandes Ricardo que ya son papás o son mamás de familias pero que quieren buscar un mejor trabajo y además que tenían una vida incompleta porque decir bueno quieren lograr el desarrollo y el crecimiento personal también más allá de la salida laboral que quieren profesionalizarse exactamente entonces yo creo que en eso no hay que bajar la guardia no hay que bajar los brazos y hay que trabajar hay que trabajar en conjunto toda la sociedad en conjunto buscando cuáles son las ofertas educativas mejores cómo financiarlas buscar la forma para que no se cierren carreras sino que constantemente se vayan abriendo más bien Sonia bueno la última y esto no solo en tu condición de concejal sino apelando a tu fina percepción como periodista que siempre la has tenido y nunca la has perdido si tuvieses que rescatar algún hecho importantísimo en cuanto a algún dato de la futura gestión de De La Rosa después de lo escuchado ayer ¿cuál sería? Bueno que va a culminar por ejemplo con todas las obras que ya están empezadas y que vienen de la gestión anterior entonces digamos para darle un ordenamiento a lo que es la ciudad para terminar con todo lo que está como por ejemplo el tema de los puentes que puede haber gente que le guste o no le guste pero una obra que está iniciada es un proyecto que la gente lo votó en el año 2010 y que entonces para todos esos votos que la gestión anterior sacó y que estaba dentro del plan de gobierno se va a culminar manifestó una serie de obras que se van a llevar a cabo que tienen que ver con culminar con obras de arrepiado arreglar los hundimientos tratar el tema de la zona de los desagües que eso realmente es muy importante el tema de los desagües porque sabemos que en este momento es algo que tiene en vilo a la ciudad de Marcos Juárez pero te reitero me hubiera gustado escuchar también qué se va a hacer con el tema de viviendas cómo se va a manejar el tema del promovil en eso no tuve la oportunidad y bueno todo lo que tenga que ver con un mejoramiento en cuanto a a la reestructuración del sistema informático yo hubiera seguido y nosotros teníamos un plan para seguir trabajando con la Universidad de Villa María en donde la Universidad de Villa María te hace en cuanto a los programas pasan a ser propiedad del municipio acá nosotros estamos comprando algo enlatado que es un sistema que ya existe y que es propiedad de otra firma ok me quedé pensando con el tema de las viviendas porque yo creo que la población más allá si en este primer año se ejecutan 50 viviendas 30, 20 no se ejecuta ninguna debía tener aunque sea dos o tres líneas vamos a hacer tantas viviendas no la vamos a hacer si no la vamos a hacer no la vamos a hacer por este motivo por esta razón porque no se puede estar durante toda una campaña electoral hablando entusiasmando a la gente con la construcción de vivienda que muchos depositen el voto la credibilidad en función de ese compromiso de ese anuncio y después en un discurso tan importante como representa un mensaje de apertura de sesiones este hecho dejarlo totalmente de lado así es Ricardo así es eso fue lo que primero me yo fui escuché atentamente el discurso y bueno no me puedo despegar de la actividad de periodista y de docente ahora anotando y apuntando constantemente y bueno cuando uno va escuchando y va anotando y va razonando y a su vez teniendo en cuenta porque cada uno sabíamos lo que decíamos en la campaña electoral y que lo había tomado como tema prioritario porque vos sabés que todos los partidos políticos teníamos el tema de vivienda Ricardo nosotros habíamos hablado inclusive yo lo plantee en una reunión de comisión de estos días que estamos trabajando cuando surge el nuevo listado de la gente del promovio en donde nosotros aprobamos no solo todos los partidos políticos tenían el tema de vivienda sino que en la compulsa popular en cuanto a la definición del voto el tema de vivienda era determinante a la hora que la gente pusiera el voto o no era determinante inclusive yo lo veía en la recorrida Ricardo caminé bastante en los 3 o 4 meses de campaña anduve sobre todo por muchas fábricas en donde ahí tenías reuniones con todos los empleados de las fábricas y no había un lugar en donde no te dijeran qué van a hacer con las viviendas y nosotros venimos gestionando el tema de viviendas lo hemos puesto de manifiesto y lo ha dejado en claro el promovio haciendo el traspaso a la nueva comisión de todo lo que se vino haciendo pero en este momento el proyecto era muy interesante ya se había hablado con el banco hipotecario de la ciudad de Villa María donde juntamente con lo que son los créditos Procrear se iba a hacer un conjunto Ricardo donde la gente directamente tuviera el terreno y la vivienda y ahí un crédito para pagar no es cierto que es mucho más fácil yo creo que ofrecerle el terreno y la vivienda en forma conjunta y desde ahí generas el crédito con cuotas por mes accesible para cada uno de los beneficiarios de esas viviendas realmente era un plan muy pero muy interesante Sonia gracias por el contacto no gracias a ustedes muy amables ahí está la concejal Sonia Lingu a la Unión Vecinal hablando haciendo un balance haciendo alguna referencia de lo que fue ayer el discurso del intendente Pedro de la Rosa yo pongo énfasis en el tema de las viviendas porque creo que ha sido el elemento determinante si un partido político no tenía en su plataforma electoral el anuncio de la construcción de determinadas cantidades de vivienda creo que ya de por sí esa propuesta electoral era totalmente dejada de lado por la gente ¿por qué? porque vivir en Marcos Juárez no es fácil por el costo de vida que tenemos llegar al sueño al sueño de la vivienda propia para mucha gente resulta una utopía para mucha gente es el sueño de toda la vida algunos alcanzan a concretarlo pero a través de un sacrificio enorme de todos los días de privarse de un montón de cosas porque bueno tenemos que comprar el ladrillo para la casa porque bueno llegamos a tener el formato la contextura el esqueleto de la casa pero bueno ahora hay que comprar las aberturas que es lo más caro hay que comprar lo sanitario hay que comprar esto y aquello por eso que hoy por hoy resulta imprescindible que el municipio junto con los programas de viviendas de la provincia y de la nación esté en este aspecto al lado de la gente uno realmente percibe una emoción que no tiene límites en aquellos que abren por primera vez es la puerta de su casa para habitarla porque es haber concretado el anhelo de toda una vida es consolidar el núcleo familiar es abrir la puerta a una nueva etapa a una nueva calidad de vida que todos nos merecemos por eso digo yo creo que teniendo en cuenta la sensibilidad que representa para un número importantísimo de gente de la ciudad de Marcuárez el tema de las viviendas que todos los candidatos que ha habido lo han percibido en la campaña electoral lo que hice soña lengua yo se lo escuché decir a Marga en un montón de oportunidades al doctor Daniel Fragasini a la gente del frente para la victoria cada vez que iban a un hogar de gente que estaba alquilando de gente que no tenía la vivienda propia lo primero que le preguntaban era por el tema de los planes vamos a tener la posibilidad de llegar al sol en la vivienda propia por eso digo yo creo que con el intendente podremos coincidir y podremos disentir en un montón de cosas pero en este tema que es tan neurálgico va a ser que el intendente seguro entiendo que en algún momento va a volver a retomar el tema de las viviendas y le va a dar una explicación a la gente ayer por lo menos tenía que haber habido dos o tres líneas con respecto a este tema vamos a construir tantas viviendas y si no las podemos construir por tal motivo por este decírselo a la gente ese es el contacto que tiene que tener el funcionario con la gente tiene que tener el contacto de la transparencia el contacto con con la verdad poder mirar a los ojos a los ojos de la gente y decirle con absoluta certeza o con la certeza del corazón decirle esto lo voy a poder hacer porque estoy en estas condiciones o esto no lo voy a poder hacer porque no estoy en estas condiciones por eso digo que el contexto del mensaje del intendente de ayer más allá de todas las cosas positivas que hay para rescatar creo que tiene este punto negro que es un punto negro muy importante un punto negro muy grande por eso me parece que es una materia pendiente que el intendente deberá sanear deberá sortear deberá salvar porque el tema de la construcción de viviendas ha sido el leitmotiv de toda la campaña electoral y se lo digo hoy a Pedro La Rosa como se lo diría en caso de no haber tocado el tema a cualquiera de los otros candidatos e intendentes que tuvo la ciudad de Mujeres porque todos absolutamente todos hablaron acerca de la construcción de viviendas hoy el actual intendente en su mensaje de apertura del discurso de las legislativas en Marcos Juárez de las sesiones del Consejo Liberante es un tema que no debió haber dejado de lado de alguna manera tendría que haberle dicho a la cara y a los ojos de la gente por qué sí a la construcción de viviendas o por qué no a la construcción de viviendas de viviendas de viviendas de viviendas de viviendas Gracias.